Ella empezó sonriendo en un barcito, y dicen que lo hizo hasta con el diablo. La escienda desde la cabeza hasta los pies, y con su carcajada ronja me doy. De la rinamomo todo el tiempo anda a la pista, del vino que nos van a poner un poco tontos y demás. Es tan golosa que no hay tiempo que perder, y tan bonita que siempre tendrá problemas. Tu gata pino cual se estira y ronronea, desde que seguimos la corriente. Ah, barritas es un sexy caramelo, y tres lunas que no son pares del mundo. Ah, ah, ah. El aire se hizo todo azúcar con su voz. Ah, ah, ah. No me pude resistir sin respirar, no me pude con ningún milagro con ventajas, y qué más puedo pedir. Ah, 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 ah. La rinamomo todo el tiempo anda a la pista, del vino que nos van a poner un poco tontos. No me pude resistir sin respirar, 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 no me pude resistir sin respirar. Gracias.